¿Qué va a hecho por ti? ¿Qué va a hecho por ti? El presidente del gobierno ¿Qué va a hecho por ti? La forma de seguridad Toda la papel en la boca El pueblo unido No es por cosa Una semana de vacaciones Tomada en un Que no me pierda Tomada en un La ley de la izquierda La familia real El presidente de la mierda La fuerza de seguridad ¡Mierda! 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 ¡Mierda!